Ay ve Josémo, tocame algo bien bonito, oíste Mario, oye, cuántas veces te lo he dicho Que esa muchacha no era con ella, es cachaca, cachaca Claro Josémo, más cachaca que un pocillo a guapanela Esta historia me pasó, una vez que fui a tocar Un pueblito de la costa, una fiesta patronal Tocamos la cucharita, el campesino en bejucao Las locuras de mi tío, el anzuelo y el miripao Y una muchacha bonita, con acento de costeña Me dijo que es esa vaina, es que ustedes no respetan Tóquenme una de silvestre, y verá que me los pegó Porque a mí esa corronchera, lo que me produce sueño Quería ser bien costeña, pero se le notaba Que hacía muy poco tiempo, que por la costa andaba Se había enrolado el pelo, y estaba bien bronceada Pero tenía tacones y con medias peladas Me dio pena con ella y no la pude complacer Pero bailó carranca hasta que vio el amanecer Me dio pena con ella y no la pude complacer Pero bailó carranca hasta que vio el amanecer Cuando estaba de mañana, vi una muchacha brincando Parecía como una yegua cuando la están amanzando Resultó ser más cachaca que el queso en el agua Panela más cachaca que un tostado y que la fresa es con crema Me pidió que le tocara Algo de los jornaleros Un mosaico del tocayo Y otro de esos paneleros Que tocará de Velosa Que tocará de José Món Una de Carlos Rodríguez Y unas cuantas de Don Memo Y la misma muchacha que quería ser costeña Le salió lo cachaca que había guardado en ella Aplaude mientras baila y no deja de echar flores Y grita cada rato que vivan los dolores Se olvidó del ballenado por ponerse a carranguear Y ahora con José Moyano para de bailar Se olvidó del ballenado por ponerse a carranguear Y ahora con José Moyano para de bailar Y el que no le gusta el caldo Que le sirva en tres pasadas Y con cilantro Más allá Más allá Más allá Más allá